Muy bien, como todos los miércoles nos visita la licenciada Desiree Wiedemann. Elegimos un tema que ya fuera de cámara está causando una suerte de polémica, porque es tan delgada la línea para definir cuándo el otro en la pareja es tomado como posesión. Generalmente se dice, ¿estoy en pareja o es mi pareja? ¿Hay una diferencia importante en la definición? Bueno, sobre este tema vamos a hablar con Desiree Wiedemann. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, es un tema más que interesante y más que nada porque tiene que ver con cómo nosotros nos expresamos todos los días sobre la persona que está en ese momento compartiendo nuestra vida, ¿no? Entonces, una de las cuestiones importantes no tiene tanto que ver con la forma de expresarse, sino de cómo todos los días uno se maneja en relación a la persona que está con uno, que convive, que pasa el tiempo, que comparte un proyecto de vida, un proyecto vital común, una cotidianeidad, ¿no? Que comparte una familia muchas veces, ¿no? Porque si existen hijos, también, digamos, hay un compartir en ese punto. Me parece que es bastante común que sucedan las parejas esa situación de posesión, es decir, una de las partes como que quiere manejar la vida del otro. Bueno, hay que establecer primero como un parámetro, ¿no? Cuando hablamos de vínculo, significa que hay una persona que se relaciona con otra, ¿no? Entonces, no es un uno más uno. En todo caso, armamos unos otros. Se arma unos otros con el cual, con el otro, uno va compartiendo, uno va armando determinados proyectos y uno va creciendo. También creciendo a nivel pareja. ¿Qué significa esto? Que yo dejo de ser solo yo para empezar a incorporar determinados hábitos, determinadas rutinas, determinadas formas de ser inclusive del otro, ¿no? No es lo mismo una persona que está soltera y sin compromisos que una persona que sí tiene ya una pareja o tiene algún compromiso, digamos, a nivel familia. No es lo mismo, ¿no? Entonces, al compartir esto muchas veces se confunde y se piensa que el otro le pertenece, ¿no? Entonces, esto bajar a la persona a nivel de objeto significa que el otro no puede decidir, que no tiene libertad, que tiene que pedir permiso, en el mejor de los casos, ¿no? Y esto significa, bueno, una cosa es tener en cuenta al otro con determinadas decisiones que uno toma, porque uno justamente está con otro, ¿no? Entonces, al ser un nosotros, entender que hay espacios comunes, decisiones comunes, proyectos vitales comunes, pero también existen proyectos personales o sueños, como se le llama comúnmente, ¿no? Sueños que uno tiene de forma personal o de forma individual y que no tienen por qué dejar de poder cumplirse, poder estar en pareja. Ahora, sin embargo, eso prácticamente no sucede. Es decir, siempre hay un tire y afloje. En el caso de los hombres, por ejemplo, que quieren hacer una actividad deportiva, que por ahí las mujeres no comparten y es ahí donde entra la discusión, ¿no? Por ejemplo. Para dar un ejemplo, existen también ejemplos en los cuales las mujeres quieren hacer actividades deportivas y los hombres no les aparece un permiso, ¿no? Entre comillas. Ahora, ¿esas decisiones se tienen que consensuar? Es decir, ¿se tiene que explicarle al otro? ¿Voy a hacer tal cosa y esto me corresponde, a mí me gusta? ¿O no, tengo que pedir autorización? ¿Puedo ir a hacer esto? Me parece que primero que si estaríamos pidiendo permisos, estaríamos hablando de una relación asimétrica. Entonces, ya no es un nosotros, sino que pasa a ser una relación más de padres a hijos, ¿no? Que es una cuestión jerárquica. Entonces, dentro de una pareja, ambos están en el mismo nivel. Ambos tienen los mismos derechos, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, ante la ley también. Entonces, cuando cosificamos al otro, entramos en una situación un poco de violencia, ¿no? Y esto está en la base de, por ejemplo, también la violencia de género. ¿Tiene que ver con los celos un poco esto? Bueno, los celos es un capítulo interesante para abordar, en el cual sí, el otro, tiene que ver con los celos y la envidia. La envidia muchas veces se confunde con los celos, ¿no? La envidia como quiero lo que el otro tiene, pero no al otro, ¿no? Las cosas que el otro tiene. ¿Pero cómo podría verse en una pareja, por ejemplo? En una pareja, por ejemplo, la otra pareja tiene, comparar parejas entre sí, ¿no? Que tienen una casa más linda, que tienen un auto más lindo, ¿no? Entonces, que es natural, natural e inerte a todo ser humano la envidia, ¿no? No es que esto pasa solamente a algunas personas, ni tampoco es algo puramente y exclusivamente negativo. El problema es cuando eso pasa a ser el centro en una relación. Entonces, aparecen las quejas, aparecen los reproches. La queja y el reproche siempre tienen que ver con alguna insatisfacción, ¿no? Y me parece que es importante también tenerlas en cuenta. La persona que cosifica, es decir, que trata de imponer las reglas, ¿se da cuenta? Porque muchos creen que es normal, que tiene que ser así. Tiene que ver con una situación de poder, ¿no? Y desde donde uno cree que uno instala una autoridad en el hogar, por ejemplo, ¿no? O en una convivencia. Entonces, hay cosas que se pueden negociar y cosas en las que uno puede acordar, que son los proyectos comunes. ¿Cómo vamos a realizar, por ejemplo, cómo vamos a armar la casa, ¿no? O cómo podemos decorarla. Ahora, no es lo mismo que una persona diga, bueno, no, esta alfombra se queda acá porque a mí me gusta, no me importa si a vos te gusta o no, ¿no? Entonces, a ver, es un espacio común en el que ambos están compartiendo una vivienda. Hay que pensar si al otro también le gusta que eso esté ahí o no. Las cosas se complican un poco más porque hay que negociar. Hay que acordar. Sin acuerdos, las parejas difícilmente sobreviven, ¿no? Esto es lo mismo que sucede con las infidelidades. Las infidelidades tienen esto de que algunas parejas las perdonan, perdonan y a veces otras no. Y aparece siempre la pregunta, ¿por qué por una infidelidad vamos a dejar de lado tantos años de pareja? Pero bueno, esto implica sobre cómo recae la responsabilidad, sobre quién recae la responsabilidad, ¿no? Sobre el que fue infiel o sobre la persona que debe perdonar. Entonces, es complicado en ese sentido, pero lo más importante, la forma expresiva más, digamos, más clara de la posesión son los celos. Los celos que son todo un capítulo aparte, digamos, sobre el tema. Y los celos cuando se transforman en celos patológicos también. Porque una cosa es celar y tener un límite, ¿no? Claro, por supuesto. Aceptable, entre comillas. Claro. Y existe la falsa idea de que porque me cela, me quiere. Pero celar puede significar no vayas a la casa de tus amigas, no vayas sola a llevar al chico a la escuela, no salgas sola por la calle a caminar con tu compañera. Entonces, estas cosas ya implican una restricción de la libertad y una autoridad que me parece que no es la que corresponde. Muy interesante la parte donde mencionaste que cada uno es un ser humano, un individuo y tiene sus placeres propios, y le gusta hacer y probablemente, o quizá al otro no lo comparte, pero tiene que respetar ese espacio. Exacto. Y muchas veces puede que yo no esté totalmente de acuerdo con lo que el otro quiere hacer, pero lo puedo acompañar. Si yo creo que esto me va a servir para crecer juntos como pareja. Entonces, ceder forma parte de acordar, forma parte de negociar determinadas situaciones. Entonces, si yo sé y no estoy totalmente de acuerdo de que el otro vaya a jugar al fútbol, los jueves, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi espacio para ir al gimnasio o ir a bailar, el momento que quiera hacer una actividad y compartir con mis amigas, bueno, lo negociamos. Entonces, a mí no me gusta mucho esto, al otro no le gusta mucho esto, pero podemos negociar juntos. Pero me parece de ninguna manera imponer una autoridad que no corresponde, ¿no? Porque no es una cuestión jerárquica la pareja. Por supuesto. Bueno, quedó el tema celos para abordarlo en la próxima edición. Tal cual. Bueno, decirle muchísimas gracias. De nada.